Hola, mis amigos! Oigan, salúren! Aquí está el unboxing, el unboxing, probando nuevo celular, haciendo rostro. Mira... Este es mi vídeo de... ¿Le cuelan? ¿Le cuelan? ¿Le cuelan? Poco mira, cuando te llegue al Club MediFez recordarás como inicio! Oigan oigan oigan, salúren la cámara, estoy haciendo un video! chicos en la vida antes de hacer esto va a salir joaquín echándole agua a sal y así es eso mismo ese es el juego de mi mano estamos pidiendo esas cosas papi papi ese es mi papi dieron una cosa hola hola ese es mi papá así mi cabello está viejo un poquito viejo ¿quién está viejo? un poquito viejo ¿tú? yo estoy joven porque yo tengo 8 años ¿y yo? vamos a jugar Minecraft y acá está este bonito oye pasados vamos con este chicos un ¿sabes cómo son? mira que hace mira ahí está eso chicos amigos saludos a la cámara a la cámara oye oye somos famosos franco el club mediafez nunca lo va a seguir a ver sí que falsia bien bien chicos vamos a hacer pausa adiós 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 adiós